Family Biscuit presentó el 23 de junio María del Sur, su primera línea de galletas con ingredientes naturales y un 12% de AOVE, todo un homenaje a Andalucía por su receta, ya que además de aceite de oliva virgen extra, lleva miel, matalauva y canela. 150 representantes de la industria, la distribución alimentaria, así como autoridades, entre ellos el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, la delegada de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano y el alcalde de la ciudad, Julio Millán, acompañaron a Félix Gullón y a María Santana, fundadores de la compañía Galletera, a quien Francisco Reyes agradeció públicamente que eligieran Jaén para su proyecto. Yo agradecerle a Félix y a María la apuesta que están hechas por Jaén, como tan poco tiempo han sido capaces de poner en marcha importantes inversiones en las factorías de Jaén, que dé respuesta a un producto de calidad como es la galleta que se están elaborando en Family Biscuit y, por supuesto, una empresa no solamente de presente, sino con mucho futuro. Family Biscuit lo que pretende ser es una empresa más de Jaén, una empresa que genere empleo, que genere empleo de calidad, que genere riqueza. Detrás de María del Sur hay seis meses muy intensos de trabajo. Era una idea, como he dicho, era un recuerdo, era un concepto y queríamos plasmarlo en forma de galleta. Ha sido muy difícil, entre otras cosas porque nunca se había probado el aceite de oliva en una galleta, no como ingrediente, sino como baño. Y ahí era muy difícil por el tema de que se podía estropear, podía oxidarse, tenía muchos inconvenientes. Ahí contamos con la ayuda de la Universidad de Jaén. ¡Gracias!